La sentencia del Juzgado de lo Penal 30 de Madrid, que conocimos este miércoles y que absuelve a un pseudo periodista del acoso infligido a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero y a la cuidadora de los bebés, confirma la deriva de un estado profundo, desatado y sienta también un peligroso precedente. El fallo que el matrimonio va a recurrir a instancias superiores va acorde con la deriva de un sistema institucional que sigue insistiendo en reforzar la impunidad de ciertos poderes fácticos, sean sacerdotes católicos violadores, sea un rey corrupto o sean sicarios de la información al servicio de las cloacas, de la ultraderecha o de quien maneja el poder y el dinero, que es en definitiva lo único que mueve a este siniestro ejército. Y están empeñados en reforzar su impunidad, negando hasta la justicia más elemental a unos niños por ser los hijos de quienes son. El texto del juez justificando la absolución del pseudo periodista es un atentado contra el sentido común, la lógica y los derechos de los niños y sus madres y padres. La información jurídica la tienen al detalle en público, pero yo, como madre periodista y ciudadana, quiero quedarme con dos cosas. El juez considera que los niños no fueron acosados porque al ser unos bebés no se enteraban de que eran acosados, es decir, el señor justicia pone la carga de la prueba negativa sobre unos niños de un año y no sobre el presunto acosador que les persigue cuando van con la niñera, otra víctima del acoso que no es, según el juez. Por otro lado, este mismo juez considera que Montero e Iglesias no sufrieron directamente el no acoso a los bebés, ya que éstos estaban con su niñera y no con ellos. Este señor, en su inmensa sabiduría emocional, viene a decirnos así que cuando una madre y un padre no están con sus hijos o hijas y no ven lo que les pasa, no sienten ni padecen por ellos, aunque sean niños de un año con un sujeto que les persigue intentando colarse en su casa, en su guardería y en su vida. Es todo tan irracional que cuesta creer que las instancias judiciales superiores no vayan a dar la razón a Iglesias a Montero. Pero para ilustrar más, si cabe, esta injusticia de manual, me voy a permitir recordarles otras sentencias contra periodistas que ejercieron, según los tribunales, otro tipo de acoso contra la intimidad y el honor de las demandantes. Demandantes que, por cierto, eran adultas y no bebés de un año a los que sus padres tratan de proteger. Tras siete años de proceso judicial, la presentadora Mariló Montero consiguió una sentencia favorable contra dos periodistas de una agencia que la siguieron y la fotografiaron en toples en una playa privada. La desaparecida revista Interview fue condenada a pagar también cientos de miles de euros a la actriz Elsa Pataki por fotografiarla en toples en la playa de 2007, mientras ella grababa un reportaje de moda para otra revista. La también actriz Inma Cuesta denunció a la revista ¿Qué me dices? por lo mismo, por fotografiarla desnuda y ganó esa demanda. Como la princesa británica Kate Middleton, que fue retratada en otro toples en el jardín de su casa, demandó y ganó cientos de miles de libras, cientos de miles de euros. Con todo el respeto a estas mujeres y sus peligrosas tetas, que diría Regoberta Bandini, y aplaudiendo además sus victorias judiciales contra acosadores, me pregunto, ¿son sus situaciones de mayor vulnerabilidad que la que tienen dos bebés perseguidos, acosados por tierra, mar y aire, por un hostigador de la calaña del absuelto? Desde aquí solo puedo recordar a todos la Carta Internacional de Derechos de los Niños, que en su artículo 16 subraya el derecho de todos y todas las menores a la protección de su vida privada. Literal. Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia. Y a no ser atacado en su honor, en este caso además, por ser hijo de dos políticos que han denunciado al Estado profundo y se atreven a gobernar. Claro, ¿qué os sabía?